Música Yo creo que Mateo fue totalmente eso de descubrir algo. Y yo lo he comentado otras veces que al final lo fui dibujando, fueron apareciendo las viñetas y siempre me pareció que yo estaba hablando como de un personaje. Y debo haber tenido ya como unas 15 o 16 viñetas cuando me di cuenta que ese personaje era yo. Y fue como un proceso de descubrir otro lado mío y que yo creo que al final fue hablar como de una Vero más antigua. Y Mateo fue como un conectarme muy directamente a mis niñas y a los sentimientos que yo tenía de pequeña. Que yo me considero que fue una niña bastante insegura y tímida e introvertida. Y que en general tenía como mucho miedo de las situaciones nuevas, de las personas nuevas. Y fue muy en el proceso de ir haciendo las viñatas de Mateo que me fui dando cuenta que también estaba hablando de mí. Que ese Mateo era como un Mateo que de una forma yo lo veía lejano. Que creo que ya he logrado como crecer como persona y tener más personalidad o como tener más confianza en mí misma. Y desde esa vez como haber cambiado un poco en mi vida era muy bonito el poder de todas formas como conectarme con la Vero del pasado y también comunicar esas sensaciones. La decisión de Mateo es quedarse estático y no moverse. Y como dice atrás del libro, Mateo se ha resignado a dejar la vida pasar. Y me gusta que acompañando esa frase está la imagen de Mateo mirando por una ventana. Entonces creo que cuando pienso en Mateo pienso en eso. En una persona que mira a través de una ventana como el mundo avanza, las cosas cambian, los árboles florecen, cambian las estaciones. Pero es alguien que se decidió a mirar como espectador. Como ser espectador de su propia vida y no tomar como un rol protagónico. Y creo que es esa vulnerabilidad a la que Mateo le teme tanto. Y creo que es algo que de adulto uno aprende como a hacerse una coraza. Que a veces no sé qué tan real es. Pero uno siente que domina mejor la situación o que es más fácil enfrentar como las dificultades de la vida. Pero aún siendo adulto creo que hay momentos en los que uno se vuelve a sentir como un niño vulnerable. Y que las cosas realmente pueden afectar. Y me da la sensación que es eso lo que a la gente le atrae de Mateo. Que independiente de las diferentes experiencias de niñez o de adultez que tengamos. Todos en algún momento nos hemos sentido como Mateo. Quizás con miedo, quizás con inseguridad, quizás con dudas. Y eso es lo que trato como de reflejar en las imágenes. También en el fondo de su corazón Mateo sabe que mañana podría cambiar su decisión y cambiar su vida. Porque al final ser feliz y enfrentar los miedos y crecer son decisiones que tomamos todos los días. Entonces si bien Mateo parece muy empecinado en no hacerlo. Yo creo que viñeta a viñeta nos vamos dando cuenta que... Él tiene una pequeña esperanza de que algo cambie, de que algo lo ayude. Y de poder empezar a vivir su vida. Y de poder empezar a vivir su vida.